El Instituto Bono inició sus labores en el año 1985 para brindar formación filosófica a los estudiantes en la Compañía de Jesús. Muy pronto, se agregaron estudiantes de otras congregaciones religiosas y estudiantes laicos. Un convenio entre los jesuitas y la Universidad Intec, aprobado por el CONES en 1989, garantiza desde hace 25 años la calidad de los estudios y la titulación académica. La Compañía de Jesús, como entidad patrocinadora del Instituto Bono, tiene una larga tradición de formación académica. En Santo Domingo, los jesuitas iniciaron la docencia universitaria hace más de 300 años en lo que era el Colegio Santiago de la Paz y Gorjón. La Compañía de Jesús sigue colaborando en las labores académicas de la UAS, Ucamaima y de otras universidades dominicanas hasta el día de hoy. La pedagogía ignaciana marca el modelo educativo en todos los centros de estudios superiores confiados a la compañía. Esta pedagogía se remonta a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, y se caracteriza por los cinco pasos. Contextualización, experiencia, reflexión, acción y evaluación. El Instituto Bono pertenece a la Red Mundial de Universidades Jesuitas. Las labores académicas del Instituto Bono caracterizan por la sinergia con otras instituciones dirigidas por la Compañía de Jesús en el mismo perímetro, como son el Centro Social Bono, las parroquias de los barrios de Huachupita, los juandules y la ciénaga, y los centros educativos de fe y alegría. Las humanidades, ciencias sociales y filosofía, como los transmisores de los valores, ganan una calidad especial desde este lugar. El Instituto Bono se encuentra en la calle José Fabrea número 65. El solar tiene salidas también hacia la calle Yolanda Guzmán y la calle Domingo Moreno Jiménez. El instituto dispone de cuatro aulas con equipamiento moderno, como Datachow, y un aula multimedia con aire acondicionado. ¡Gracias! ¡Gracias! La biblioteca dispone de unos 60.000 libros y de 120.000 artículos de revistas catalogados de forma digital. Una amplia sala de lectura invita a los estudiantes a investigar. Salas para trabajos en grupos ayudan a estudiar en conjunto. La carrera de Humanidades y Filosofía que está impartiendo cuenta con 19 profesores titulares, cinco de ellos todos doctores en sus áreas de especialización. Están contratados a tiempo completo. Los estudiantes pueden acudir a sus oficinas para recibir orientación en sus estudios e investigaciones. De los restantes 14 profesores, cinco son doctores. Los demás ostentan títulos de maestría en el área que enseñan. La carrera de Filosofía tiene una gran importancia en el mundo de hoy como el lugar originario de la enseñanza de los valores. El avance de las ciencias y de la tecnología y los nuevos medios de comunicación nos hacen plantear con más urgencia la pregunta por el sentido y el valor de todo. El Instituto Bono publica desde 2013 la colección Pensamiento y Vida. El tomo 4 de esta colección, Los Espejos de Duarte, fue galardonado en este año por el Ministerio de Cultura con el Premio Nacional de Literatura. La revista Estudios Sociales se publica en estrecha colaboración con el Instituto Bono. El estudiantado del Instituto Bono se caracteriza por su interculturalidad. Más de una docena de congregaciones religiosas de la Iglesia Católica se han comprometido con formar sus estudiantes a través del Instituto Bono. A ellos se agrega un buen número de laico. En este momento, además de dominicanos, hay estudiantes de Cuba, Haití, Puerto Rico, Estados Unidos, Nicaragua, España y de la India. No todo es estudiar. También hay actividades co- y extracurriculares. No puede faltar el paseo al inicio del año escolar. La cafetería ofrece refrigerios, jugos y una variedad de comidas al mediodía. La Casa de Interculturalidad de Bono ofrece un variado programa de cursos y actividades culturales y un espacio de esparcimiento. El filosofar se realiza en actividades que van más allá de la clase. Así, en el Día Mundial de la Filosofía, en simposios y seminarios. Como el Seminario de Hermenéutica, que se realiza con participación internacional cada dos años. El nombre de Pedro Francisco Bono, primer sociólogo dominicano, obliga cada año alrededor de la fecha de su cumpleaños a celebrar la Semana Bono. Además de la orientación académica, hay asesoría espiritual y psicológica. Se ofrecen cada año los Diplomados Virtuales de Derechos Humanos en colaboración con la AUSHAL. Y muchos son los diplomados que se han impartido a líderes comunitarios, a personas interesadas, a jóvenes y mayores. La carrera de filosofía es el corazón del quehacer del Instituto Bono, pero de ahí se extiende hacia las humanidades y las ciencias sociales, buscando servir a sus estudiantes y al pueblo dominicano. Gracias. 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 Gracias.